Y aquí está Magorina ponme la mano aquí Magorina ponme la mano aquí Magorina ven y pon Magorina pon 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 Magorina mamá me gusta a mí Magorina pon pon Magorina ponme la mano aquí Magorina pon pon Magorina ponme la mano aquí A ver, a ver Magorina ponme la mano aquí Magorina pon ponme la mano aquí Magorina pon ponme la mano aquí Magorina pon 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 Magorina pon ponme la mano aquí Y se van sus amigos, paraíso, pata, show Agorina, pon, pon, ponme la mano aquí Gracias por ver el video